San Jacintero Soy San Jacintero de los Montes de María Donde al son de los gaiteros se hacen hermosas artesanías Soy, soy San Jacintero de los Montes de María Soy, soy San Jacintero de los Montes de María Rosa María, cuando te recuerdo, salúdame a ti Hay esta perra de los Montes de María Tierra grata al foraste, que da riqueza a la economía Compositores y acordeoneros y una excelente ganadería Tierra grata al foraste, que da riqueza a la economía Compositores y acordeoneros y una excelente ganadería Soy, soy San Jacintero, tierra grata al foraste Soy San Jacintero, tierra grata al foraste Y fue el can del cerro de Mato, mirando hacia el mar Caribe Perenque de pateta, vato, símbolo de producción que se revive Soy, soy San Jacintero, tierra grata al foraste Soy San Jacintero, tierra grata al foraste ¡Vamos por aquí!